Vecino, vecino, vecino Bacanas y colores, amores y de canciones Bonita se ve llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Juan y Manuela y también de ganela Cuando baila con la rumba en noches de luna llena Cuarto de palmera, sabor de coco y ganela Alegría y aguardiente se desbalaba por las caderas Llegó, llegó, llegó cojita Vecino, vecino, vecino Ya llegó Ahí volvió el rango y ya que está bailando la brisa Pasan y las campanas, las tores y la sonrisa Y no recuerdo el calor de la vieja casa Tacita de café, agua de la tinaja El amor se dio, mis canciones y sin ventaja Ahora vuelvo a decir que hubiera bajo la planta Ahí va a animar con la tinta de canela Cuando baila con la rumba en noches de luna llena Cuarto de palmera, sabor de coco y canela Alegría y aguardiente se desbalaba por las caderas Pebeco, llegó Juanita Pebeco Pebeco, llegó Juanita Pebeco Hace rato, mire Saca la cadera, saca la cadera Ábreme la puerta Pulido Juanita Pebeco ¡Sí, sí! ¡Dale Juana! ¡Llegó, llegó! Llegó... Y es como dice... ¡Llegó, llegó! Volvió, volvió, volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Juanita, contenta, porque vuelve a casa, va en la merengue, en la copia y comparto a tu vez. Volvió, volvió, volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Ay, qué falta tú hacías, Juanita del alma, bienvenida seas, llegaste a tu patria. Volvió, 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 volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Alegre este barrio, como esta alegría, porque llega Juana, me la meca pía. Volvió, volvió, volvió Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Juanita, con una botellita y dice... Mira, papi. ¡Ajú, ajú! ¡Mírame ya! Y conoce ya para esa muchachita. ¡Muchachita! ¡Oh! Un poquito, papi. ¡Muchachita! ¡Muchha! ¡Muchachita! ¡Muchachita! Muchacha con una fría. Muchachita con una vela. Ay, yo no sabía, ella iba a volver, regreso a tu tierra, en la diona se tuve, ay llego, llego, y llego la vida, pero vamos a cantar, vamos a compartir, ay saquen el nello, ay saquen los páteles, el amor de hierro, o saquen la guardiante, vamos a amanecer, porque llegó Juanita tuve, Juanita, Juanita, oye, Juanita, cuando llegó, Juanita, Juanita, oye, Juanita, mira a ver, mira allí, con la bandeta, saca la botella, saca la botella, Juanita, yo no sabía, ¡Punta de una morrilla! ¡Buena! ¡Uy yo, Juanita! ¡Llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Ay, llegó Juanita! ¡Llegó! ¡Renando tu sapo! ¡Llegó! ¡Ay, trago con alegría! ¡Oh, yo no sabía! ¡Ella iba a volver! ¡Llegó a su tierra! ¡El navionante! ¡Llegó, llegó! ¡Ay, llegó la vida! ¡Ay, vamos a cantar! ¡Llegó! ¡Vamos a compartir! ¡Llegó! ¡Ay, sí, así! ¡En el lejo! ¡Ay, sí, así! ¡Llegó! 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 ¡Namos de hierro! ¡Llegó! ¡Ay, sí, así! ¡Llegó! ¡Le agree on! ¡Mira, vamos a amanecer! ¡Elllegó! ¡Porque llegó Juanita, tú ve! ¡Llegó, brró! ¡De los países! ¡Llegó, brró! ¿Qué me trajiste, Juanita? ¡Llegó, brró! ¡Mírala aquí! ¡Míralo y con la maletita! ¡Uh! ¡Bienvenida, Juanita! En vivo en Bebeto TV Una super estrella El maestro Juan Valdés Marca el próximo tema De Mili Quezaba Ay, de un lado tú Pidiéndome una noche enamorada Del otro yo Huyendo por la esquina acostumbrada Y tú Tocándome de sueños tú Cayendo por mi esquina tú Rompiéndome la calma tú Tirando de mi vida Y yo Tocándome el recuerdo yo Bajada de otros días De un mundo desinocado Y yo Para darte mi vida Yo volveré Saldita del incendio del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando con una estrella y en pirenas Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Víctor Víctor Pequeño Pequeño Échate para acá Aprieta 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 En otro tiempo, para darte mi vida, yo volveré, saldínate el incendio del amor que soy, para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré, volando en una estrella y en ti debes ser, para darte mi vida, yo volveré. ¿Cómo que me dice el incendio? ¿Cómo que me dice el incendio? Yo volveré, saldínate el incendio del amor que soy, para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré, volando en una estrella y en ti debes ser, para darte mi vida. Y yo volveré, saldínate el incendio del amor que soy, para darte mi vida, yo volveré, saldínate el incendio del amor que soy, para darte mi vida, yo volveré. Atención República Dominicana, 14 TV RD, Canal América, Óptimo Cable, Estados Unidos y Mega TV Puerto Rico, estás viendo un regalo especial de Navidad. La reina, la reina, Billie Quezaba. ¿Ve, vete, pero estamos en cadena? ¿En cadena? ¡Ay, quién, pero qué rico! Estamos en cadena total, mire. Ay, no, 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 y en B&B, y en Navidad. Y en Navidad, estamos por 14 TV, 75 en Altiz, estamos en Canal América y en Mega TV Puerto Rico, todo el mundo viendo a la reina. Exacto, tú sabes que voy a estar en Puerto Rico en un evento muy especial. ¿Cuándo? En el Coca-Cola Music Hall, marzo 4. Atención Puerto Rico, mi gente que me ve en vivo en Mega TV. Exactamente. El 4 de marzo hay un compromiso en el Coca-Cola Music Hall con la bandera dominicana femenina, Millie Quezaba. Pero yo te tengo que llevar, entonces vamos a presentar. Animación, Alberto Bernabé Televisio. ¡Eso! Cuenta con el apoyo de esta plataforma, Millie. Y se llama Que Viva la Reina. Que Viva la Reina en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico. Sigue en vivo en Mega TV. ¡Eso! 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 De José Antonio Rodríguez. Aquí que te preparas el plano, te miras al espejo, te mueres de la risa. A mí me costó, sentí ilusiones, a la obra sin acento. Camino de los fianzas, a ti que hay mil canciones que te hacen feliz. A ti que para amar, siempre has dicho que sí. Aquí eres el bueno de los buenos, la mano que se extiende y llega al cielo. Vive que en la vida te sonríe, que te da los buenos días. Aunque llueva, se te caiga y de todo encima te lo sabes. Dime que en la vida en una sola. Aunque guardes bajo llave, los papeles que aseguren tu marcela. Tú sabes. Así que frente al mar te crece nada, si la nube es que tu sueño va a lloviendo tu esperanza. Así que un simple beso es un milagro, y sin golpes en el pecho de gente es perdonado. A ti que hay mil canciones que te hacen feliz. A ti que para amar, siempre has dicho que sí. Aquí eres el bueno de los buenos, la mano que se extiende y llega al cielo. ¿Cómo dice el solo? Vive. ¡Cesa! Es que te da los buenos días, aunque llueva, se te caiga y de todo encima. Vive que en la vida es una sola. Aunque guardes bajo llave, los papeles que aseguren tu marcela. ¡Ay, ay, la gloria! Vive que de muertos solo sirve para los muertos de los vivos. Esos pintos que no te dejan crecer. Vive, toma y deja, que en la vida no es un trompo, al que se tira y se recupe, sin ánimo se aprende. Vive que en la vida, que te olvide. Es que da los buenos días, aunque llueva, se te caiga y de todo encima. Vive. Vive que de tu sola. Aunque guardes bajo llave, los papeles que aseguren tu marcela. ¡Como dice el doño Rosario! ¡Oh! Rosario, Rosario, que soy el 22. ¡En el aragua, bebé, bebé! Así es. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, guapete! ¡El 22! ¡En el aragua! ¡Con Rosario! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡El coro, el coro! ¡Vive! ¡Ay, dile! ¡Vive! ¡Dile que digo yo! ¡Vive! ¡Dile que está por nada! ¡Dile que hay mucho amor para que la vida es buena! ¡Ella no está muy curiosa! ¡Vive! 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 ¡Ale, dile lo mejor! ¡Vive! ¡Vive la vida que yo regalo! ¡Como la disfruto yo! ¡Vive! ¡Vive la alegría! ¡Ay, en el dolor! ¡Vive! 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 ¡Ambque este mondego vive que la vida sigue! ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Sigue la vida! La hermana de Durgo Sapo. Cuidado si te cae, Mili. ¡Rá, cál, cál, cál! ¡Ay, guapete! ¡Ay, guapete! ¡Vive! La vida es una, vive la vida. ¡Vive! ¡Vive que la vida es dulce! ¡Vive para dar amor! ¡Vive! ¡Vive que la vida es buena! ¡Blanca, negra, otra vez el color! ¡Ay, levante tus manos! ¡Vive! ¡O cántale al Señor! ¡O que viva la vida! ¡Ay! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡En esta Navidad! ¡Oye! ¡Vive! 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 Partida y llorosa, yo jamás he contado contigo, tú en mí tienes, esclava y esposa, yo te sigo pa' darte, cariño, tú te alejas buscando otra cosa. Cuando hablamos de unir nuestras vidas, prometiste ser fiel y sincero y juraste que en toda tu vida mi cariño sería lo primero. Hoy me tienes en el abandono, no te importa si vivo o si muero. Cuando tú me ofreciste tu nombre, para amarnos sobre van motivos. Hoy te sales, no sé para dónde, nunca quieres llevarme contigo. Y llorándome paso las noches, esperando que vuelvas conmigo. Oh, 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 oh. Gracias, Mili. ¡Mili Quesada! ¡Lita Morero! 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 La huacherna la huacherna la huacherna la huacherna la huacherna la huacherna la huacherna. ¿Dónde está la bulla que yo no la siento? ¡Uuuuh! ¡Ayga la bulla mi gogo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey, ay! ¡Hey, ay! Ay, lo mío es mío y nadie me lo quita, lo mío es mío y nadie me lo quita, no, porque le sale una bolita. Le sale, le sale, le sale una bolita, baile la caña con la borcoya, baile la caña con la borcoya. Me quieren quitar el trago, mi comida, mi querer, me quieren quitar el trago, mi comida, mi querer, Mejor me quitan la vida y eso no van a poder Mejor me quitan la vida y eso no van a poder Ay, esta noche amanecemos Esta noche amanecemos Amanecemos para el tiempo Esta noche amanecemos Amanecemos para el tiempo Cuando yo me encuentro sola Te hago bien dolor Cuando yo me encuentro sola Te hago bien dolor Entonces cuando yo lloro Te abrazo para el dolor Entonces cuando yo lloro Te abrazo para el dolor Qué bonito el parantea Cuando yo me encuentro aquí Qué bonito el parantea Cuando yo me encuentro aquí Nadie deja de cantar Mi verso que dice allí En esa esquina En esa esquina con la palma Viene, viene, viene Ay, esta noche amanecemos Amanecemos para el tiempo Ay, esta noche amanecemos Amanecemos para el tiempo Ay, esta noche en mi coro Amanecemos para el tiempo Ay, esta noche todo el mundo Amanecemos para el tiempo Amanecemos para el tiempo Amanecemos para el tiempo Esta noche Amanecemos para el tiempo Esta noche Esta noche Amanecemos para el tiempo Solo contigo Yo siento el amor De una forma que nunca jamás He sentido y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el frío Todo el conocido Estoy solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer En el mar del olvido Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el frío Todo el conocido Entre tu cuerpo y el mío Mío, mío, mío ¡Pero mío, mío! ¡Tiempo! ¡Baila! ¡Feliz Navidad! ¡Mili! ¡En vivo! ¡Ay! 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 ¡Muchas gracias! ¡Yo soy cojita! ¡Al pocito! ¡Al pocito! ¡Al pocito! ¡Abrrrr! ¡Gracias Bebeto!